Música Vamos a cocinar pollo al coco Vamos a cocinar pollo al coco Las tres estaciones que son Harina, huevo, que ahorita lo vamos a batir Y coco rallado La sartén tiene que estar bien, bien, bien caliente Con el aceite hirviendo Aunque todavía no estoy hirviendo mi aceite Así que me tengo que esperar Selepimentamos un poco el pollo Y mejor pasamos las estaciones más cerquita De la sartén, acuérdense Harina, puse ya mejor Dos huevos batidos, coco Y estamos esperando la sartén Y el área de secado que es un plato Ya estamos aquí cocinando Doradito, doradito El pollito Ay, perdón Lo que quieres tapar Se va para la estación de secado Y pasemos la harina Empapemos en huevo Poco Poco Y a la sartén Este es lo que está haciendo el pollo al coco Acuérdense de las tres estaciones Que es el coco Huevo batido Yo puse dos Harina Y el pollo que lo sentimente un poco Y este es el área de secado Vamos a pasar el pollo por las tres estaciones Y después vamos a ponerlo en el área de secado Abajo hay un plato Y pasamos con los pies Yo puse mejor dos platitos chiquitos Para que pudiera caber mejor mi pollito Tiene que empaparse todo de todo Tiene que empaparse todo La y la madre Y puse ¿Tiene que empaparse todo? Tiene que empaparme Tiene que empaparte todo Cua Cua D Cua Y Y Tiene que empaparte todo Y Bien Tiene que empaparte todo Recuerda no aventar las cosas sino ponerlas bien también. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!